Este miércoles se cumplieron tres años desde que Otto Pérez asumió la presidencia del país. En un evento ante cientos de personas en el Palacio Nacional de la Cultura, presentó el informe de sus avances durante el 2014, haciendo mayor énfasis en el tema de seguridad, economía y desnutrición. El mandatario inició su discurso diciendo que no había llegado a la presidencia a vender mentiras y afirmó que gracias al Pacto Hambre Cero se ha disminuido el 1.7% la prevalencia de la desnutrición crónica y el 4.5% en la anemia en los 166 municipios priorizados. Publinius salió a las calles a consultar a los ciudadanos sobre su percepción de la situación del país. Estas son las opiniones de algunos de ellos. Pérez destacó que durante el 2014 la economía creció hasta un 4% y aseguró que con eso el país está por arriba del promedio mundial. Agregó que las exportaciones crecieron 7.8% y que hubo un incremento del 5.4% en las divisas por turismo. Así reaccionaron algunos ciudadanos. No, realmente no. Estamos perdidos. El tema de la carne, ¿no? Se mira que es un contrabando para México, según hablan los periódicos. Uno le pone en alto, ni un gobierno, algún interés más. No, no sé, no. Todo para ti, ¿no? Pues sí, se ha visto que ha mejorado bastante porque hay bastantes jóvenes que han querido trabajar y han conseguido, ¿verdad? Aunque mínimo, pero sí se ha visto el cambio. En el tema de seguridad, el presidente comparó los 39 homicidios por cada 100.000 habitantes que se registraron en 2011 con la reducción a 31 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado. Asimismo aseguró que se redujeron hasta el 31% los robos en general y el 36% en el de vehículos específicamente. Los ciudadanos opinaron así. Tiene respaldo, parte porque sigue su informe y puede hacer requerir más seguridad, pero tal vez se necesita un poquito más de, como él decía, mano dura. Creo que han tenido la buena intención, la intención se ve en las autoridades, pero la población es mucha y falta de educación. Entonces, yo creo que la falta de educación es la que nos está arruinando aquí en este país. Ya miro que la seguridad, la seguridad siento, yo creo que le falta un poquito de seriedad. Pero si dijiste que los policías cuando uno lo necesitan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Otro evento de importancia en el país ocurrió a cuadras del Palacio. El Congreso de la República celebró la sesión solemne y el recambio de la Junta Directiva. El ahora expresidente de Legislativo Aristides Crespo resaltó la aprobación del presupuesto como su mayor logro, previo a ceder su cargo al nuevo presidente Luis Rabé. Rabé y la Junta Directiva fueron juramentados y este acto marca el inicio de su gestión.